Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de BunsenLax. Esta distribución que originalmente está basada en Chrome Crunch Bans y que a su vez su base es Debian 12. La versión con nombre en clave Brown salió el 24 de enero del 2024. Hace tres días atrás. Dentro de las características de esta distro podemos decir que usa Openbox como administrador de ventana con una configuración ya establecida. O sea, ya viene preconfigurado. También viene con TeamDocs que es un panel muy elegante. Con Conkey para monitorear el sistema y JGMenu. Para crear un desktop elegante, un desktop ligero, un desktop funcional, pero que consume muchos o que consume muy pocos recursos. Además, si no le gustara esta distro puede servir de inspiración. Digo por qué. Si no le gustara, porque viene con muchas aplicaciones preinstaladas. Si las aplicaciones que trae no son de su agrado o quiere personalizadas, por lo menos le va a servir de inspiración para usar Debian como base y luego sobre esa base instalar las aplicaciones necesarias para tener un ambiente similar al de BunsenLax. Un ambiente desde el punto de vista visual y también desde el punto de vista funcional. Acá tenemos también capturas de pantalla que nos da una idea de cómo luce esta distro. Esta distro además tiene soporte oficial para las arquitecturas AMD y 386 y también existe para estas arquitecturas que están acá, pero no tiene un soporte oficial de los desarrolladores de esta distro. Ahora vamos a la parte de instalación y recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma y en el enlace a mi blog Libreby.net. O sea, vamos a descargar el ISO, este ISO, pero como podemos ver tiene dos formas más de instalación. Esta que está aquí y esta otra que está aquí que las dos se basan en tener una base Debian y sobre esa base Debian, pues, ejecutar los procedimientos especificados. No obstante, nosotros vamos a descargar, no la ISO, ya yo me descargué esa ISO. Dice que se necesita como mínimo un GB de RAM y se recomienda dos GB y dos 20 GB de disco duro. Pues, este es el sitio oficial, lo puede consultar para más información al respecto y ahora nos vamos a VirtualBox para crear una máquina virtual y poder instalar Bunsen Labs. Acá le vamos a decir que es Linux, en realidad debería ser GNU Linux y acá vamos a usar Debian 64 Bix. Vamos a darle 2 GB de RAM. Un disco duro virtualizado de 250 GB. Vamos a crear y lo que quiero mostrarle aquí antes de empezar que, quería quitar esto de acá, sistema, vamos a cambiar el orden de inicio, deshabilitamos Floppy y es BIOS. El firmware de la motherboard es BIOS, o sea, estamos creando una máquina virtual que el firmware es BIOS y que tenemos un procesador. Ya estamos listos para iniciar, déjame quitar esto de acá, la máquina virtual y aquí voy a seleccionar GORON, que es Bunsen Labs. Y ahora, lo rápido que inicia, y ahora tenemos la posibilidad de ejecutar la imagen viva, ejecutar la imagen viva y probar Bunsen Labs o iniciar el instalador. Nosotros vamos a iniciar el instalador de Bunsen Labs. Y aquí tenemos el instalador, que es el instalador de Debian. Este es el idioma en el cual vamos a instalar nuestro sistema operativo, la región, el teclado, el nombre de la computadora, lo dejamos por defecto, el dominio, configuración de el usuario, un usuario estándar, la contraseña, zona horaria, aquí como pueden ver, si no está en ninguna de estas zonas horarias, puede seguir estas instrucciones para cambiar. Y quiero enfocarme en este punto, donde nos da la posibilidad de que el mismo instalador seleccione el disco entero y me cree un sistema de particiones, un sistema de particionado de forma automática, igual acá, pero usando volúmenes lógicos y este es volúmenes lógicos encriptados. No obstante, yo le voy a dar manual, porque me gusta crear las particiones yo y asignarle el espacio en disco duro a cada partición. Selecciono el disco duro, como pueden ver, acá le digo que sí quiero crear una nueva tabla de particiones, ya se creó la tabla de particiones, selecciono acá el espacio libre y le doy continuar y voy a crear mi primera partición, voy a crear mi primera partición. ¿Cuánto le voy a dar? Le voy a dar 256 megabytes. Megabytes. ¿Y para qué es esta partición? Es la partición booteable que voy a montar en boot. No es necesario, si su motherboard usa BIOS, no es necesario crear una partición dedicada, pero sí es recomendable, porque si tiene algún problema iniciando con el sistema operativo, puede restaurar la partición boot o no es restaurar la partición boot como tal, sino el bootloader, el arrancador, lo puede restaurar, los ficheros de configuración, en fin, puede hacer ajuste para restaurar cualquier error que se presente. En cambio, si lo tiene en el mismo disco duro o en ROOP, ya es un poquito más difícil. Si tiene más de un sistema operativo instalado, entonces seleccione dele un tamaño de 512 megabytes. Le doy continuar. Le doy primaria, le doy continuar y ¿dónde la voy a montar? La voy a montar en boot. Le doy continuar y aquí tengo que cambiar esta, este flag para decir que es booteable. Perfecto, acá le dije que ya es booteable. Le doy acá, tengo que seleccionarlo, le doy continuar. Voy a crear mi próxima partición. ¿Dónde la voy a montar? En ROOP. ¿Cuánto le voy a dar? 25 gigabyte. Le voy a dar 25 gigabyte. Lógica, puede ser lógica. Le doy continuar y aquí el sistema de fichero puede ser cualquiera de estos. Yo recomiendo extend 4 o no veo A o XFS. Recomiendo esos dos sistemas de fichero. Le doy continuar. Acá ya es donde se va a montar la partición. Acá tengo las opciones con las cuales se va a montar ese sistema de fichero. Si no está seguro, pues D no marque ninguna. Bien, vamos acá etiqueta blog reservado y aquí di usos típicos. Podemos ver para qué usted va a usar esa partición y aquí nos da una explicación de cómo usar esa aplicación. La dejo en estándar, no es boteable. Le doy marco aquí y le doy continuar. Voy a crear la próxima partición donde ¿Cuánto le voy a dar? Le voy a dar unos 200 tiene 41 235 gigabyte. Le doy continuar. Le digo lógica y ¿Dónde se montó? En home igual. Ahora le marco aquí. Le doy continuar. Voy a crear me creó aquí la partición me la creó me creó una partición de bueno acá porque la medida el asunto está en la unidad de medida aquí es gigabyte y nosotros le pusimos giv. ok entonces vamos a continuar ¿Por qué vamos a continuar? Vamos a eliminar la partición vamos a eliminar esta partición igual ¿Por qué? ¿Por qué quiero eliminarla? Porque quiero crear una partición swag dedicada ahora sí vamos a continuar creamos la partición root ¿Cuánto le vamos a dar? Vamos a darle unos 25 gigabytes ahora sí continuar perfecto lo dejamos así continuamos la próxima partición le vamos a dar crear una nueva partición ¿Cuánto le vamos a dar? 240.2 gigabytes ¿Dónde la vamos a montar? En home tal y como está marco acá continuar y ahora voy a crear una partición swap le doy ok todas las opciones por defecto y aquí sí voy a cambiar entro y selecciono swap ahora ok selecciono aquí le digo acá y ahora estamos listos para terminar el esquema de particionado le digo que sí continuar y ya comienza con el proceso de instalación vamos a esperar esta parte esta primera parte del proceso de instalación demora alrededor de dos minutos y medio vamos a esperar bueno vamos a detener el video y lo reiniciamos cuando ya haya terminado esta primera parte y acá nos está solicitando donde decíamos instalar el el arrancador o el administrador de inicio el bookloader que en este caso es group le digo que sí que lo quiero instalar al disco primario le doy continuar acá selecciono le doy continuar y este proceso es rápido así que vamos a dejar que termine un saludo y vamos a detener el vídeo pues ya se completó el proceso de instalación solo queda continuar y ahora sí se está reiniciando como pueden ver se instaló exitosamente Bunsen Lacks así que seleccionamos la primera opción para iniciar aquí podemos ponerlo a pantalla completa para iniciar por la instalación por el disco duro y acá tenemos la pantalla de inicio creo que usa LXDM como Display Manager le puse muy bien está muy bien personalizado se ve muy bien acá tenemos esta información que nos ayuda a ejecutar acciones en nuestro escritorio pero lo primero que quiero hacer bueno acá tenemos esta pantalla de bienvenida que nos dice si queremos ejecutar algunos scripts de personalización le digo Q para salir y les decía que quiero lo primero que quiero hacer es cambiar la resolución de la pantalla pueden ver acá se la puedo cambiar llego acá llego aquí busco la opción de 1920x1080 le doy aplicar y acá tengo ya mi Bunsen Lacks a pantalla completa acá tenemos el fondo de pantalla se pone en forma de mosaico pero bueno eso es debe ser un asunto de configuración que luego se puede arreglar bueno desde aquí tiene los atajos comunes con estos atajos puede ejecutar usando el teclado determinadas acciones no obstante yo quiero mostrar el menú con clic derecho y desde aquí también puede acceder a varias aplicaciones de Bunsen Lacks y también a las configuraciones del sistema como tal luce muy bien como pueden ver luce muy bien tiene un tema muy bonito está muy desde el punto de vista de diseño está muy bien elaborado Openbox no es un administrador de ventana que te da esas opciones de verse muy bien pero acá lo han configurado de una manera que luce elegante este Tuner es el administrador de fichero de XFC personalmente prefiero PCman File Manager para este tipo de escritorios ligero que Tuner no obstante Tuner sigue siendo una opción muy buena acá tenemos a Tuner como pueden ver este es el panel Team 2 acá tenemos opciones de configuración por acá tenemos a la terminal que en cambio la terminal si es LX terminal creo que el de esto es LX bueno probablemente desde aquí yo no pueda decir sudo System Control Status LX DM vamos a ver si o será Light DM bueno si no es LX DM el Display Manager que está usando sino LX DM o sea el que se encarga de la pantallita de autenticación usa Light DM y es un Display Manager elegante bonito que también es ligero bueno seguimos por acá desde el menú puede acceder incluye Mozilla Firefox como navegador hubiera preferido otro navegador habría que buscar un buen navegador pero Mozilla Firefox no es de los más ligeros Genie como editor de Decto me encanta Genie acá por acá tenemos Media Player VLC yo creo que no era necesario incluir VLC como Media Player hay otras opciones que están desarrolladas en GT GKT en GTK mejor dicho GTK Genome Toolkey ahora vamos aquí tenemos a los lugares más comunes utilitario capturador de pantalla utilitario los lugares comunes ficheros recientes configuraciones del usuario desde aquí puede cambiar la configuración la apariencia el comportamiento del escritorio y las opciones del sistema luce muy bien luce súper bien esta configuración que tiene una base de Debian y como les dije anteriormente si no le gusta todas estas aplicaciones que están incluidas ya por defecto si le puede ser servir de inspiración para instalarse una base Debian y sobre esa base Debian e instalar Openbox Team2 y JGMenu y configurarlo tal y como lo hace BunsenLux también es posible instalar BunsenLux sobre una base de Debian y configurarlo a su gusto solo busque en la documentación del sitio oficial de BunsenLux también en el repositorio de GitHub y allí va a encontrar información al respecto esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy si quiere salir acá tenemos el menú como pueden ver muy simple pero funcional así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y y y y y y y y y